y pero tú vas a volver mira hoy no vengo en la civil hoy yo vengo con un STI ok vengo en diferentes carros así que si no vas a correr conmigo pues tú eres un cagado y 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